Muchas gracias, muchas gracias, Cecia, Fernando, televidente de Able Como Habla, Televisión Digital. Efectivamente, en este momento nos encontramos en el sector de Los Naranjos, exactamente en la zona del Bordo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, compañeros, en estudio? Miren ustedes, todos estos niños. Vamos a ver, ¿dónde están los niños? A ver. A ver, un grito, un grito. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¡El puente! Ok, miren, Cecia, Fernando, lo voy a poner en contexto. Todos estos niños que ustedes están viendo aquí, bueno, y este solo es una pequeña parte, les toca cruzar un río para poder llegar hasta su centro educativo. Ahorita, como ustedes pueden ver, esto es una oscurana, aquí es una oscurana, pero hemos venido también más temprano a hacer video para que ustedes puedan ver cuál es el río que ellos cruzan. Hoy ustedes, como padres, están solicitando al alcalde, Roberto Contreras, un puente, aunque sea algo provisional, de hamaca, para que estos niños puedan cruzar. ¿Cuál es la realidad que viven ustedes todos los días aquí? Buenas noches. Aquí, bueno, aquí todos los días, de lunes a viernes, los días que son hábiles de clase, a nuestros niños les toca que pasar ese río. En ese río hay animales muertos, hay basura. ¿Qué no hay en ese río? Vidrios de todo, hasta jeringas se encuentran ahí, se llena, los niños no van a la escuela, toca que pagar taxi cuando se puede y cuando no, hasta semanas sin clase. Ok, usted me dice que, de no cruzar por ese río, tendrían que prácticamente agarrar bus, ir hasta el centro de San Pedro Sula, y esto obviamente implicaría un gasto más para usted. Así es, toca que agarrar dos buses para haber de llegar a la colonia, y es un gasto. Hay personas que tienen hasta tres, cuatro niños, y cobran tres, se les pira el pasaje, no da para estar llevando niños en bus. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes están viviendo esta situación? O siempre ha sido así, ¿no? Yo fui a primer grado y lo pasé, y todavía nuestros hijos siguen en las mismas. O sea, necesitan ese puente, entonces, que les puedan ayudar, porque aquí en los alrededores no hay otro centro educativo. No, nos queda muy largo, y implica gastar pasaje, y la verdad es el único que tenemos más cerca. Ok, bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que está ocurriendo, compañero. Vamos a ver, yo quiero escuchar a la gente en este momento, que es lo que quieren, vamos a ver. ¡Gente! ¡Que queremos el puente! ¡Que queremos el puente! ¡Que queremos el puente! ¡Que queremos el puente! Así que esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, compañeros, en los estudios, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, donde, pues, se han venido también incluso con estos carteles, para que las autoridades, pues, puedan escucharles, y de esta manera, brindarles la ayuda que ellos necesitan. Esto, como les digo, solo es un grupo que les está representando. Al final, la cantidad poblacional de estudiantes es mucho, mucho más. Y voy a aprovechar en este momento, compañeros, en los estudios. Vamos por aquí. Gracias. Me voy a mover por aquí, para poder mostrarles a ustedes dónde estoy ubicada a esta hora de la noche. Y antes de darle la dirección para que Fernando y César puedan seguir conociendo bien San Pedro Sula, entre los más destacados de este día, compañeros en estudio, hoy a los jugados del Progreso Lloro se hizo presente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok.